¿Cuál es su primer análisis de esta victoria que le regala nuestra patria? Bueno, no hubiese gustado clasificar, lamentablemente no lo pudimos hacer. Afortunadamente, por lo menos para toda la multitud que nos acompañó, pudimos ganar el partido, terminar mejor. Y bueno, dedicárselo a todos los muchachos que participaron en este proceso de la eliminatoria, a 10 personas, a Alberto, que no pudieron estar con nosotros hoy por problemas, a lesiones, a nuestra familia y a toda la gente allá en Perú. La verdad que es lo que hicieron los muchachos, y es increíble todo, a la Federación Peruana, a todos, el apoyo que tuvimos siempre. Modestia aparte, usted se dio cuenta cómo es nuestro país de sentimental, y hoy por hoy, un 100% de la nación aprueba su trabajo. ¿Qué le tiene que decir a esta hinchada que nunca abandonó, y que es más, el día de hoy se colgó a la televisión, a la radio, y es más, también están presentes aquí en Rusia? Bueno, muchísimas gracias a todos, increíble lo que hicieron los peruanos en el mundial, increíble. Me imagino a dar al país el apoyo que habremos tenido, o sea, la verdad que solamente palabras de agradecimiento. Espero que te guste de nuevo con nosotros. Gracias, yo también lo quiero, por supuesto.